¡Crombrinda lo llamamos! Es una vieja leyenda de nuestro pueblo. Se dice que vaga aquí y allá encapuchado y siempre acepta un trago de buena cerveza enana. En las vísperas de grandes batallas, se le puede ver, han sostenido a algunos. Y eso siempre ha resultado un buen presagio para los soldados. Alguno incluso afirma que cuando la desesperación en batalla se torna en una muerte segura, los enanos entonan cánticos fúnebres y aparece de la nada cargando con la furia de un dios, dando la vuelta a la situación y llevando a los nuestros a la victoria. Nuestros enemigos deberían temer a nuestros antepasados y ancestros casi tanto como a nuestros ejércitos. ¡Hazme caso, humano! ¡Suscríbete al canal! Las crónicas de Karakadrin, capítulo 17 Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Karakadrin, la campaña de a los enanos. Bienvenidos sean, tomad asiento y abridos una cerveza, Bugman. Y vamos a empezar el episodio de hoy peleando contra Gringor. En principio creo que no debería ser una batalla excesivamente complicada, principalmente porque tengo matadores y ballesteros. Que en principio deberían ser un buen counter del ejército, además de tres personajes que no están mal. Entonces vamos a intentar... Vamos a intentar... Además es una batalla, es verdad, es una batalla subterránea. Igual no me viene tampoco mal eso. Para matar a las arañas y para matar algunas cosas creo que me conviene. Pero bueno, la cuestión es que Gringor, no sé si muy bien si ha sido hecho a posta por Gringor o por simplemente que le hemos interceptado. Es verdad que el enano blanco, pues bueno, estaba ahí un poco en medio. No sé muy bien también, las facciones de pieles verdes están ultra agresivas con... Con el asentamiento este que tenemos de Karakdrone creo que se llama. Que está siendo... A ver, tenía mis dudas pero es verdad que está siendo un cebo bastante importante. Vamos, que estoy consiguiendo que atraiga a muchos ejércitos. Y sobre todo que vengan los ejércitos un poco a lo loco. Que eso es lo más importante. Entonces no sé. Hay que tener de todas formas cuidado con Gringor. Porque Gringor se puede despachar a los personajes. O sea que hay que pillarle bien. Y bueno, por lo demás. En principio, como os digo. No espero una batalla que sea especialmente dura. No sé muy bien. Creo que está alguna unidad en un rango alto. Pero no es lo típico que vienen ahora las unidades. Alguna hay que debe tener rango 7 o algo así. Pero tampoco nada del otro mundo. Y bueno, Ballesteros. Que vengan aquí. Y se incorporen a este sitio. Balbas largas. Esto lo vamos a poner un poco delante aquí. Y ahora cuando los tengamos un poco colocados nos adelantamos. A lo mejor un poquito para tener el combate 100% elevado. La ventaja siempre es tener, aunque sea una pequeña catapulta, siempre tiene una ventaja muy buena contra la inteligencia artificial. Siempre, siempre, siempre. Porque que le esfuerces a venir a la inteligencia artificial siempre es mejor que tener que ir tú. O sea, pero mucho mejor. Infinitamente mejor. De hecho, creo que me voy a quedar aquí. No voy a hacer tonterías. Total, están viniendo perfectamente. Así que me voy a dedicar a disparar cuando pueda. Y ya está. No sé qué dispara. Bueno, tampoco es mala idea. Pero bueno, todo lo que sean arcos negros me preocupa bastante más. De hecho, aquí están los de rango más alto. Estos creo que pueden ser rangos 7. ¡Ojo! Gringo el cabrón, me tiras bolas de fuego. ¿En serio? Vamos a tirar una unidad de estas de mierda. Vamos a posicionarnos un poco más así. Bueno, están haciendo aquí una buena pelota. ¡Oh! Qué buen catapultazo ahí. Que al final los huesos negros son bastante resistentes los cabrones. Aguantan bastante, la verdad. ¡Allesteros! ¡Preparados! Bien, eh... Bien las arañas juntas. Tengo que intentar... Tienen mucha armadura las arañas, eso sí. Entonces, bueno. Pero lo primero que me tengo que quitar, desde luego, son las arañas. Porque... Al final... Tienen mucha masa y me pueden causar bastantes jaleos. Voy a intentar pelear por aquí y por allá. Vamos a intentar pelear por aquí y por allá. Van por esas arañas, por favor. Los matadores están... Aparte con el focus de proyectiles, los matadores... Es que son matadores. O sea... Lo deberíamos tener bastante fácil contra las arañas. Vamos a ponernos aquí para bloquear. Pero en principio, como os digo, o sea... Las arañas, teniendo el ejercicio que tenemos, no deben ser un gran problema. El problema quizá ahora un poco son los orcos negros. Esos dan bastante duro. Los matadores más tanquean, eh. También... No está siendo tan rápido el asunto. Luego también el combate elevado. Estamos... La altura nos da ventaja, Anakin. La puta araña nos ha muerto. Espérate. Vamos a perseguirla con esto. Ahora vamos a por Gringor. Este no tiene nada, ¿no? Vale. Guaj. Cuidado. Ahora sí se pone la cosa tensa. Vale, estamos bombardeando... A los orcos negros. Estamos teniendo problemas ahora. Guaj. Hay que tener cuidado con Gringor, eh. Tampoco me quiero confiar con... Hostia, Gringor me ha sacado a la mitad de un personaje. Que se quede Grombrindal con él. Y esto es que se quede un poco más atrás. Porque es que además el matadragones es que... La defensa la tiene un poco... Un poco despistada, la verdad. A ver, eso están ahí acompañando... A ver si puedo tirar la runa esta en breve. Hostia, aquí estamos teniendo muchas bajas, eh. Con los orcos negros. Disparad en la brecha. Madre mía. Matadragones, ahora sí es tu momento. Matala. Uy, madre mía. La que te ha hecho. Es el momento. Y si es... Oh, no, no, no. Gringor me está dando mucho, eh. En este momento me está dando mucho. Vale, araña ha muerto. Necesito quitarme un momento a Gringor de encima, eh. Porque los orcos negros me están... Destrozando. Es que claro, Gringor es un pedazo dublista impresionante. En este flanco no me está yendo del todo mal. Los matadores son los que están un poco jodidos, quizá. Bueno, los ballesteros se están haciendo muy bien. Las cosas como son. A ver si pudiera... Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Que hace movidas aquí Gringor. Lo que amesto... Vamos a darnos un respiro con los personajes. Aquí no me está yendo la cosa mal. Lo que pasa es que estamos un poco atascados. Sinceramente. Gringor... Vale, hay problemas con los orcos negros. Lo estoy viendo. Hay que intentar buscar... Bueno, es que los ballesteros son buenos contra los orcos negros. Pero claro, es que... También un poco el fuego amigo a veces. No sé yo. Cuida. Cuida. Ahora vamos a por él, pero con cuida. Gringor... Gringor, ven aquí. Vale, ya se está... Es que le hemos fundido lo... Ahora ya se le hemos fundido los... Los orcos negros, vale. Cuidado, eh. No me gusta el hecho de... Haber perdido tantos matadores aquí. Es cierto que hay una unidad que se me ha ido persiguiendo lejos. No la vamos a pillar. Bueno. Cuidado, espérate. También es verdad que la catapulta estamos un poco... Disparando a no sé qué. ¿Le podemos dar aquí una calentadita? Se está quedando atasca con la araña. A ver si me voy a destrozar yo con los ballestas al matado. Joder, es difícil de impactar a Gringor, eh. Dispararle. Dispararle que va a ser lo mejor. Disparad en la brecha. Por lo menos que le dejemos a lo mejor tocar. Bueno, de todas formas, siendo una batalla subterránea... Es posible que muera, eh. Aún con todo. Pero bueno. Vale. Tenemos problemas con los orcos negros. Pero claro, es que para matar a los orcos negros... Sin sufrir... Es que necesitaría rompehierros o algo así. A ver. Intercambiar mis matadores por orcos negros tampoco es... Del todo malo. Al final, a mí los matadores creo que... De hecho, siendo la campaña de Karaskadrin y con los bonus de la facción... Los matadores me salen bastante tirados de precio. En general. Y con el pupilo de matador y todo esto, pues también. Entonces, bueno. No es un mal intercambio 100%, pero bueno. Bueno, también estaban los chicos esos de Gringor. Que también son más duros. Una araña se ha escapado. Hemos perdido 3 unidades de matadores. Sí, porque el otro eran mineros. Ah, madre mía. Bueno. Bueno, sí. Sí es duro. Sí es duro lo que viene, sí. Joder. Joder. Macho. Qué poco disfrute tengo de ganar batallas, eh. Enseguida ya tengo otro enemigo en la puta puerta. Pues esta batalla va a estar muy complicada también. Todo va a depender un poquito de la movilidad enemiga. Porque en este ejército es un ejército muy defensivo el que tengo. Entonces, va a depender un poco de la movilidad. Ah, bueno. Espérate. Que es que encima me están atacando a esto. Y estos además vienen con el vigor jodido. Porque vienen de refuerzo. Creo que han marchado estos dos. Joder. Pues es una putada, eh. No es mal ejército el que tengo. Porque además tiene muchos rangos. Pero... Hay mucho piel verde. A ver cómo me organizo esto. Creo que no tengo artillería. Bueno, sí se tenía artillería. Qué coño. Creo que sí, ¿no? No me acuerdo. Este ejército es el de... El de la... Sí, sí, tengo. Tenía un cañón, es verdad. Bueno, pues entonces igual... Ojito que no estamos tan mal. Ojito que no estamos tan mal. Y además tenemos bastantes unidades en rango 9. Ponte aquí, anda. Eh, perdón. Bien. Cuestiones. Ballesteros. Por aquí. No sé si ponerme incluso por aquí. Reforzar uno de los dos lados. Tratar de arrasar con lo que venga. Eh... Vamos a ver qué tal sale el asunto. No sé. Son muchos pieles verdes. Además hay un gigante. No sé. Caballería. Trolls. Creo que hay ahí... No sé si he visto alguna vagoneta. No sé si es una vagoneta o carro. Es un carro de jabalís. Vale. Vale. El carro de jabalís a lo mejor me lo puedo zumbar de un cañonazo. Pero bueno. Está jodida la cosa, eh. Las cosas como son. Está un poco complicado la batalla esta. Vamos a intentar lidiar con ello como podamos. A ver, el cañón está en rango ya. ¿De qué? Bueno, mata, mata, mata el carro. O los jabalís. No sé. Hombre, si le pudiera dar un hostiazo al carro ese jabalís. Sería brutal. A toda esta le voy a intentar matar con los ballesteros a esa gente. Pero sí. Igual me tengo que echar un poco para atrás. También os lo digo. Joder. La verdad, tengo unidad sin colocar. ¿Qué es esto? Ah, creo que tengo aquí tres enanos también. Ah, joder. Es que con los refuerzos tengo hecho un lío bastante importante. La verdad. Uy, cuidado que este es el general. El, el general metafórico. El ejército. Este es el general. Bueno, el general son estos dos. Joder, verdad. Ni siquiera he colocado a estos. Me cago en la puta. ¿Qué despiste? Ok, ok. Es que estoy tan pendiente de los ballesteros. Están movidas. Que no me estoy dando cuenta de... Otras historias. No, coño. También te digo. Este tío se puede tanquear a unos jabalís de estos. Joder. El cañón no ha dado ni una contra el carro de jabalís. Pero ni una, macho. Píllamelos ahí. Mucho, mucho veo por aquí yo de unidades. Y los carros me destrozan. Vamos a intentarlo, pero... Madre mía. Este es para atrás. Madre mía. El gigante, tío. ¿No le vamos a enchufar un cañonazo nunca o qué? Vale, vamos a aguantar ahí. Cargamos, cargamos. Cargamos. Aquí hay que aguantar simplemente. Por favor. No me jodas el cañón, anda. A ver, estos los están cargando, eso. Es el 4. Es el grupo 4. Ok. Vale, ahora tenemos el problema de que están llegando los trolls. Y el gigante también me está dando muy duro. Por favor. ¿Nos podemos cargar al gigante? Vamos a tope. Estos hay que echar, pues. O mierda, joder. Qué despiste, tío. Es que es mucha caballería también, lo digo. Mucha, mucha caballería. Vamos a intentar llevarnos por delante lo que podamos. No, el gigante está pocho, eh. Si el puto cañon acertara un poco más... No estaríamos tan mal. Oye, estos tíos, por favor. Ya. Se ha atacado por aquí. Estos gente intenten contener lo que puedan. Madre mía. No, el gigante... El gigante creo que ha muerto ya. De todas formas, siguen siendo muchos orcos negros. Más creo que hay un general hechicero por ahí también. Estos son de renombre. Estos habría que matarlos. Oye, chico. Cárgate a esa gente ya. Hay mucho orco negro. No, 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 no. No podemos... No tenemos agua. A ver, las unidades defensivas están bien. Los barros largos sí, todo está bien. Pero cuando estás tan desbordado, los orcos negros te apabullan. Sinceramente. Y como estaba marchando, muy probablemente este ejército me lo hayan matado. Que por un lado, vale, voy a tener mejor mantenimiento ahora. Pero por otro... Bueno. Joder, macho. Qué asco de guaj y de todo. Pues otra batallita que vamos a perder. Nada más ganar una, perdemos otra. Impresionante. Bueno, esto está perdido. Esto está perdido. Pero yo, joder, la verdad que... No era una batalla fácil, la verdad. Y coño, es que los orcos negros me han hecho mucho daño. Es que es un ejército muy grande. Es que el problema de las unidades defensivas es que si no me quito la movilidad rápido, luego llegan los orcos negros y no tengo nada con qué dispararles. Y si llegan a la melee con full de vida, estoy jodido. Y he intentado quitarme un poco los jabalís, pero había muchas unidades de caballería en general. Y no, no, me ha salido bien, la verdad. No me ha salido bien. A veces que te salen mil las cosas, a veces que te salen mal. No me ha podido con ello. También estos ejercicios eran un poquito más de élite también. Porque además venían unidades de renombre y muchos salvajes. Lo mínimo que tenía de infantería eran grandotes, incluso... O sea, tenían grandotes, salvajes, de todo un poco. Ha muerto este... Ni cago en la puta, ha muerto. Bueno, espérate que te voy a dar yo también a ti ahora. Como pueda ir ahí con un green es que te vas a cagar. Esto va a ser un... Un intercambio de golpes. O sea... Estos turnos están siendo ya, pero es que van a ser así siempre. Hostia, ya la vienen estos ahora. ¿Sería más atacar, tío? Que si eres putos goblin. Porque no estaba suficientemente cerca con mi ejército de... Joder, pensaba que estaba suficientemente cerca con mi ejército de... De un green. A no ser que este tío tenga atacar al ámpago también. Hombre, diría que estoy... Que tengo las de perder ahora mismo. Porque he marchado. Es que, tío, el puto vigor... Me cago en Dios, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agravio! Ah, bueno. Es una batalla de estas de... Bueno, lo que pasa es que yo no tengo proyectiles en este ejército. Y eso es un puto problema. Porque igual, para contener, no tengo mal ejército. Pero para... No tengo ballesteros en este ejército. Va a estar jodida la cosa. Vamos a ver cómo lo montamos. Vamos a ponernos por aquí y por allá. Y vamos a... Joder, es que... El problema es que... No voy a ser capaz, a lo mejor, de perseguir las unidades. Eficientemente. Esa es mi preocupación en esta batalla. Porque, a ver, sí, tengo mucho... El problema es que no voy a ser capaz de rematar. Y los arqueros no los voy a poder matar. Si tuviera ballesteros en este ejército... En una situación como esta, pues tendría... La cámara rápida. ¡Eh! Cuidado, cuidado. Que vienen. Hostia, pero yo... Todo lo que sea matarme cosas de gratis. ¡Ven aquí! ¡Joputa! Espérate, que estos... No sé si este territorio es bueno para ir aquí. Bueno, yo todo lo que sea matar a los garrapatos. Que es lo más peligroso que tienen estos ejércitos. Yo me apunto. Es que como los ejércitos estos de Goblin. Son imposibles de... De saber por dónde vienen. Voy a ver si me cargo los garrapatos. De gratis. Me voy a echar para atrás. Como un campeón. A pillaza esta también. Matadores. Todo lo que me pueda llevar por delante con mis matadores... Yo me apunto. Mierda. Vale, aquí hay arqueros. Eso es una putada. Mucho Goblin. Cuidado. Se me va a tirar ahí. Vosotros corred y vamos a ver si nos podemos cepillar a este tío. Vale, estos están jodidos. Uy, mierda, fanáticos. Fanáticos. Si le inflamos a los tías al general. Lo mismo. No estamos mal. Le hemos medio pillado al general. Ahora. Ojito, eh. No, tú vente para acá. Y tú vente para acá. Mierda. Te vuelven. A ver si los mata él se lo marcan aquí. Venga, venga, venga. Apalizadlo. A este tío. Es que es mucho Goblin lo que hay. Como no mata al general, esto es imposible. También lo digo. Vamos. Por la gloria enana. Vamos a intentar mantener a raya un poco a los arqueros con las unidades escudadas. Este tío. Bueno, le hemos reventado al hocico. Ahora. El problema es que no le podemos rematar. Es que eso es el puto problema. Es que hay tanto arquero que no voy a ser capaz de rematarlo. Vamos a intentar a él con estos. Hacer el truco. De perseguir a los arqueros y joderlos. Matadores. Envolved. Vale, esto es por aquí. Vamos a intentar arapillar a todos estos. Y no seguir a por esta unidad. Y que estos enanos vengan por aquí a por esto. Joder, qué pena que se me haya escapado. Si le pudiera echar mano. De alguna manera. Voy a intentar pasar. Por aquí. A ver si le puedo echar mano a ese tío. Vale, ahí le hemos pillado un poco. Vale. Podréis atravesar aquí un poco con una masa espectacular. Hostia, fanáticos. ¡Corre! Quiero pillar a esa gentuza. Haced juego aquí. Con vuestras barrigas enanas aquí. Que tenemos potencia. Pero... Está aquí el tío este. Mátalo. Tu puta casa. Muerto. Payaso. Vale. Esto... Joder, es que me da... La persecución de los Goblin. Esto es asquerosa. Oye, pero bueno. No está mal. Ojo que si le petamos a este tío también. Lo mismo la batalla la llevamos, eh. Que los Goblin tienen la moral de una pulga. Prácticamente. Vamos a intentar hacer la cosa bien y envolver un poco. Es que... Conseguir que se desmoralicen no es lo difícil, realmente. Lo difícil es luego perseguir a toda la gentuza que tienen metida aquí. Y ojo que estos son orcos negros. Estos me los tengo que guardar. O por lo menos hacerlos huir y rematarlos. Corred, persecución. Persecución épica. Cuatro oranos persiguiendo a mil Goblins. Vamos, que no se regrupen. Muerta la caballería, realmente. Podría ser que gana esta batalla. Porque ahora puedo más o menos fluidamente perseguir a las cosas. No, no sé. El problema son un poco los arqueros. Que son complicados de pillar. Pero sobre todo me lo tengo que marcar. Y tengo que matar a los orcos negros estos. Que van a ser duros. Sinceramente. Van a estar muy duros. Además mis personajes no son especialmente buenos matando orcos negros. Problemas aquí. Varios problemitas tenemos. Esta unidad no se va a la cabrona, eh. Joder, macho. No sé. La persecución va a ser muy difícil, eh. Lo que está claro es que me tengo que cargar a los orcos negros. Tanqueame esto, por favor. Ahora tiro la runa esta. Si consiguiera con la persecución de los matadores, echar unas cuantas unidades. Pues bueno, eso que me llevo. El problema es que tengo muchos problemas para rematar unidades con este ejército. Por suerte que tiene una moral de mierda, los putos... Vale, los orcos negros se están pirando. Pero se me están quedando rodeados mis dos personajes. Así que se lo tienen que marcar muchísimo mis dos personajes. No lo sé, le he matado a los dos generales y eso me puede dar alguna opción. Eso sí, persiguir a las unidades estas de proyectil puede ser bastante asqueroso. Vamos a intentar pillar desapercibido alguno. No lo sé, a ver si se lo marcan estos dos un poco. Los orcos negros están fuera que es lo que es peor de toda esta gentuza. Vale, estos han conseguido que huya a esta unidad. Vamos a intentar seguir persiguiendo cosas. Luego también, como tienen a acechar, no sabes como los pierdas de vista. Luego ya no sabes dónde coño están las unidades. Joder, estos aguantan un huevo. Vale, pero yo creo que sí que estamos consiguiendo que se vayan. Más o menos. Más o menos, más o menos sí. Hay mucha unidad de proyectil todavía, eso me tiene un poco jodido. Si tuviera a buscar adversarios, eso también me ayudaría a perseguir más eficientemente las cosas. Joder, macho, es que va a ser jodido. No, estos han vuelto. Vente para acá. Estos que vengan para acá, a ver si podemos... Ah, puedo hacer lancerrona aquí a lo mejor, si puedo. Voy a pasar un poco para adelante esto. Vale, creo que se van a pirar. Al menos algunas unidades se van a pirar. Dentro de poco. Vale, ahí los tengo pillados. Esa unidad se pira. Esta también se va a pirar. Esta también, vale. Bien, bueno. Buena victoria, la verdad. A ver, es que me pareció un poco injusto el... Después de una victoria llevarme dos derrotas seguidas, joder. No me lo merecía. Aunque claro, este ejército se me ha quedado en la mierda. El ejército de este matador es... Claro, he tenido que fulminar. Han sido muchas batallas seguidas con este ejército, ¿no? Ese ha sido el problema. No lo sé. No lo sé, chicos. No lo sé. De persecuciones va la cosa un poco, ¿no? También lo digo, ¿eh? Es matar a los generales de los goblin. Y se cagan vivos, ¿eh? Esta vez, bueno, es muy loreful en ese sentido, un poco, ¿no? Pero... También suerte que yo tengo enanos a rango 9. Los que no son matadores. Y bueno, eso también ayuda. Joder, espérate. Es que no dejan de venir gente aquí. Madre mía. He perdió muchas, muchas unidades, ¿eh? Madre mía. Qué masacre. Amuleto de ópalo. Bueno, eso creo que era de gringos. Ya está otra vez aquí. Vale, ya tengo listos a Zorek. ¿Esto nos ha muerto? No me jodas. No me seas, cabrón. Bueno, tú entras aquí. Joder, se me ha subido el... O sea, fijaos el mantenimiento que tengo por perder ejércitos ahora mismo. Vale, aquí hay una cosa muy interesante. Me parece brutísima esta habilidad de Gromlin, ¿vale? También luego se lo digo. Parece muy OP. Porque todos mis ejércitos se muevan más. Oye, yo por mí cojonudo, pero... Es cierto que parece un poco abusivo, ¿no? Aquí otro tipo de estos. Madre mía. ¿Cómo podemos hacer esto? Este cabrón está medio muerto. Pero no sé si le puedo rematar con este. O sea, no sé si con este podría rematar a este. Es que son esclavos. Y los Zorek están muy bajito de vida. Yo creo que debería poder. Mis personajes tienen 100% vida, casi. No lo sé. Me la... Es que no sé, también. Yo también estoy muy tocado. Pero no me apetece en nada tener que darme la vuelta con un Gromlin. Porque todo lo que se viene por aquí es que no me puedo mover mucho. O sea, tengo que intentar cargarme a estos dos ejércitos. Y para ello me tengo que abrir paso aquí. A ver, vamos a confiar en los dioses de... Vamos a confiar en Ranalf. Fijaos el puto movimiento que tienen mis ejércitos ahora. Me la voy a jugar. ¡Mierda! Mierda. Bueno, yo creo que a los Z-Scrollers reviento enseguida. A ver, el único problema es que hay mucho... hondero, ¿no? Sus tropas son puta mierda. Y los Z-Scrollers... O sea, no creo que tenga la capacidad de matarme a mis dos héroes. Eso es lo que yo pienso, vamos. Me puedo equivocar. A lo mejor lo que podría haber hecho... Es que tampoco me gusta gastar unidades de renombre aquí a lo raro. Hostia, le puedo hacer la emboscada padre también. Vamos a emboscar aquí. Vamos a intentar ir aquí de sorpresa. A ver. Le salimos por un flanco ahí. Oh, coño. Bueno, si me recorro todo el bosque... No, joder. Va a ser mucho, ¿no? Va a ser mucho... Mucho movimiento espectacular. Vamos a ver si yo soy capaz de hacer la emboscada. Es que si llegara hasta aquí sería guapísimo, ¿eh? No se mueve una mierda eso también, te lo digo. Así que, de momento, no me ha visto. Si yo ahora cojo y me voy por aquí... Recto... Que no os vean, ¿eh? Estoy dentro del bosque. Le voy a salir por la espalda, espérate. Le voy a salir por la puta espalda a ese cabrón. Vale, creo que no me ha visto todavía. Me voy a colocar aquí... Y le voy a salir por detrás. Como un crack. Vamos a colocar las cosas un poquito. Estos... La misión de esta gente va a ser matar a los Zerscrock. Única y exclusivamente. Entonces... Salir del bosque de vosotros primero. Y estos... Que vayan a ver si le puedo meter mano a los Zerscrock por algún sitio. ¡Eh! Hijo de puta, no me invoques, ¿eh? Esto ocurra, ¿eh? ¡Cabrón! Ya me ha jodido. Ya me ha jodido. ¡Vamos por los Zerscrock! ¡Reventadlo, chicos! Hay que ignorar a esas bestias. ¡Los Zerscrock, no huyas! Que te he visto. Espérate, que si se pasa de listo voy a ir por el flanco y le voy a pegar. Ojo, espérate, no, que viene por aquí el centro. Vale, vale, está en el centro. Vamos a rodear a estos putos Zerscrock. No, pero... ¡Déjame en paz, coño! Vale, los dejo a la palma. Lo que pasa es que me está invocando como si no hubiera un mañana aquí. ¡Vamos a matar a la infantería! ¡Joder, macho! ¡Déjame en paz, coño! Puta invocación. ¡Qué buena emboscada, eh! ¡Son putos esclavos! O sea, realmente su ejército es una puta mierda. Si no fuera por las invocaciones, de hecho, vamos... Nada que hacer. Eh... Vamos a intentar tanquear con esto. Con estos dos. Vamos a intentar tanquear las piedrecitas de los cojones. Joder, machos putos. Vale, espérate. Aquí nos hemos metido. ¡Venid aquí, venid aquí, venid aquí! Que os reviento, eh. Joder, chicos. ¡Qué cantidad de putas piedras que tienen los honderos! ¡A un dios! Bueno, pues me toca comerme las piedras, tío. Esta unidad estaba persiguiendo por ahí cosas. ¡Hostias! Joder, estas dos unidades. Que no estoy jugando con ellas. Espérate. Son mejor. Vamos a esperar a que se les gaste la munición. Y cuando se les gaste la munición, pues nada. Vamos a tanquear con estos, que aguantan bastante bien las piedrecitas. Y esto lo reservamos. Claro, es que las invocaciones me han cerrado el paso un poco ahí, ¿no? No me da cuenta. Bueno, da igual, no pasa nada. Vale. Vale. Cuando tiréis los 14 millones de piedras que tenéis, venid a pelear, si tenéis cojones. Joder, chaval. Fíjate, la que me está liando las piedras, eh. Impresionante, macho. Me va a matar una unidad entera de nada, prácticamente. A la otra, una unidad que viene aquí. Vamos a ponernos aquí. Para entrar en combate lo antes que podamos. Joder, macho. Nada, no se puede... Tenemos que aguantar a que nos tiren... Imaginad esto, vamos. Impresionante. Que son 14.000 piedras que me está tirando aquí. Bueno, cuando se va quedando sin piedras, pues iremos entrando en acción. Vale, le quedan muchas todavía. Hay dos unidades que tienen bastantes todavía. Venga, cuando queráis, eh. Putos escaben. Que hijos de puta... Bueno, también es que son pedrolos a oro, eh. Ojo, no hay que despreciar ese hecho. Y luego, el problema es lo de siempre. Que no tengo suficiente velocidad para pillarles en melee. Y eso es una putada. Venga, ¿cuántas piedras te quedan ya? Cabrón. Joder, macho. Bajamos de tirar ya piedrecitas, ¿o no? ¡Coño! ¡Qué asco de ejército, tío! Es que... Que como odio no tener nada para... Ni artillería, ni nada para forzar que vengan los escaben, tío. ¡Qué veloces! Es que son, como son más rápidos. Cualquier rata de mierda más rápida que tú. Pues es que... ¡Qué asco, tío! Los scrolls que debía tener 100 puntos de golpe o menos. Estaba reventado en la anterior batalla. Ha muerto con un toque. Y eran todos clavos prácticamente. Es una batalla de mierda. Pero claro, como tenía 5.000 piedras para tirarme, pues... Me estaba aquí tirando las piedras. Pues eso. Suerte que mi ejército tenía mucho escudo también. Lo mismo aquí. Si hubieran sido más matadores... En vez de guerreros enanos en rango 9... Hubiera hasta jodida la cosa, porque... Hombre, para matar esclavos, bien. Pero para recibir piedras, los matadores, joder. Sin armadura, fíjate tú. En la que te pueden liar. Ok. Aún así ha dolido la batalla bastante. Las cosas como son. Vale. Tengo que... Tengo que recuperar mis tropas. No jodas que no llego. Vale. Ok. Joder. Vale. Lo que está claro es que necesito ballesteros. Incluso exploradores. Exploradores es la baza de que estén ocultos. A veces te da una opción ahí buena. Necesito ballesteros. Sobre todo. Y quizá una artillería, ya que estamos. Que sea una de estas. Creo que me puedo permitir, a lo mejor, incluso... El ir haciendo el hangar también. Me voy a ir haciendo el hangar. Por cierto, en Karas Kadrin... Todavía no tengo el nivel... ¿Cuánto me falta? Me faltan 10 turnos. Joder. Para el excedente de población. Que pena. Y aquí... Bueno, esperemos que este tío se muera. Eh... Vale. El problema es que este tío... Que yo quería reclutar un poco más con él. Puedo tirar un poco de unidades de renombre ahora, a lo mejor. Vamos a mirar una cosa. Lo primero. Venga, investigación más 10. Así vamos rápido también con las investigaciones. El enano más rápido de toda la herrería. Es que yo no sé qué me falta por aquí. Ah, mira esto. Firmeza. Más. Esto ya está al tope. Eh... Bueno, velocidad. Venga. Vamos a intentar aguantarle la velocidad al reo rónico. A ver si somos capaces de que no llegue solo a las batallas. Joder. Es que ahí viene todo lo que viene aquí, macho. Lo que pasa es que dentro de lo que cabe, me preocupan más estos dos ejércitos. Me preocupan más que estos. Sinceramente. Tengo los martilladores. La guardia que jica. Pues no sería mala idea sacar los martilladores. Hay mucho orco negro ahí. ¡Es hora! Si yo me pongo... Aquí. No, tengo que atacar a este. Vamos a intentarlo, a ver. A ver si hay un 2 para 2 aquí. Joder, es que no me jodas. ¿Dónde está aquí, coño? Ahora sí. Guay. Joder, muy bien. Buen bocadillo lo hemos hecho aquí. Atacar tampoco me interesa, ¿verdad? Bueno, sí. Igual sí me interesa. Bueno, no. No me interesa, yo creo. Casi mejor me quito los dos de una hostia. Toma. Bocadillo. De enano. Para que vuelvas, cabrón. Vale, me he tachado el agravio rápido, parece. ¿Cuál es el problema? Ahora. Aparte que creo que he perdido alguna cosa. Es que tengo aquí ejércitos sueltos. Así que, no sé, chicos. Agravio que tacho, agravio que sale. O sea... Las cosas son así. Lo que no sé si meterme... Joder, le he vuelto a meter armadura al matador, macho. No sé si meterme alguna unidad de renombre más. Para aguantar el tirón aquí ahora. No, solamente puedo meter esta, realmente. ¿Por qué no? Vamos a ver qué podemos hacer aquí. No, ya vamos a hacerla rápido a este tío. Esto se me va a colar. Si tengo suerte, a lo mismo, si tengo suficientes unidades aquí, le puedo reventar alguna cosa más. Vamos a arrebatar a Gringor. A ver cuánto he perdido. 51. Vale. No está mal. Sube de nivel... Este señor. Me tengo que subir la defensa cuerpo a cuerpo. La armadura de los matadores... Pues, hombre, no sé. Salvo con algún objeto. Si lo consigo. Esa es otra que igual. Si el lleno de discordia me vendría bastante bien aquí. Ponte esto también, ¿por qué no? Ponte... Va, no es tan mal, ¿eh? Tenemos cosillas interesantes. Se me ha quedado el ejercicio un poco tocado. Sigo teniendo ahí unos mineros que... Bueno, vamos a rellenar con mineros aquí un poco. Total, esta región tampoco tengo mucho mejores cosas que reclutar. Aquí, de hecho, tengo alguna cosa... Ojalá tuviera matadores aquí. Pero no. Bien. Esto... Joder, qué lento es esto de recuperar, ¿eh? Bien. Vamos a... Este tío. A ver si se revienta solo. Pero bueno, supongo que la estabilidad de... Sí, ahora tengo... Tengo buen orden público, pero... A ver lo que me dura. Si no me puedo sacar un general ahí. Uno para que suba algún nivel. Ahí ya tengo a estos dos. Vamos a reemplazar. Este la ha hecho... La verdad que este... Este personaje la ha hecho bastante bien. Le vamos a sacar en otras ocasiones. Le vamos a sacar a Zorek. Porque me interesa más que suba de nivel. Y porque tiene bonus. Para algunas cosas. También que Zah debería sustituir a este por cazador. Porque los leores legendarios estos me interesa más que suban de nivel. Y no sé si estará full equip. No, le han quitado. Le han quitado algún objeto seguro. De los que llevaba puestos. Una pena. Y a Zorek, no sé si... También creo que me han quitado algunas cosas. Creo, eh. No estoy seguro. Pero creo que sí que me han quitado alguna cosa. Bueno, tengo 600 también para ir crafteando mierda. Así que... Algún objeto hechizado. No tengo grandes cosas. Ahora mismo parece de... Algún talismán. Vamos a ver. No tengo grandes objetos. Que... Esto estaría bien. Alguna armadura. Bueno, tenemos esta que es el Yermo del Guardián. Joder macho, es que Yermo del Guardián. Ya tengo uno. Valoración especial 15% para luchar contra... Bueno, no es mala idea. Otra cosa que puedo hacer es forjarle alguna cosa a las unidades también. Que hace tiempo que no lo hago. Vigor perfecto. Igual me crafteo aquí alguna cosa. Runa de la... Runa de la... Hostia. Runa del Hierro. Buena, eh. Hostia, los martilladores. Esto es con regeneración, tú. ¿Por qué no? Vamos a probar. Fuerza del arma. Atributo... Bueno, vigor perfecto. Furia asesina. Me vale. Ballesteros... ¿Qué tenían los ballesteros? Me voy a meter algunas runas aquí, eh. Un par de barras largas que sean indesmoralizables. Tampoco son tontería, eh. Que todo lo que sea bloquear caminos. Muchas veces. Te ayuda bastante. ¿Y estos qué están haciendo? Están aquí jugando a yo qué sé qué. A ver, eh... El Kranong creo que está listo para confederar. Pero no sé muy bien si me viene bien. Por lo del orden público que siempre decimos. Los hombres lagarto... Bueno. Oye, le estamos bajando bastante los humos a... Las facciones en las que estamos en guerra, eh. Quitando el clamor que está muy arriba todavía. Por lo menos al veneno negro ese les hemos reventado bastante. Así, fijaos la cantidad de goblins que estamos matando. A lo largo de la campaña estamos matando una cantidad de goblins indecente incluso, diría. Claro, la cuestión está... Podría ir aquí... Sacar un general... Y ir reclutando matadores. Pero es que el camino aquí es más corto. Pero aquí me parece que recluto cuatro y aquí tres o algo así. No estoy seguro. O... También a lo mejor podría ser interesante sacarme un general aquí. Por cierto, este tío... Que venga para acá. ¿Y tenía el enano este? ¿Dónde está? O me lo han matado. Claro. Joder, qué susto. Bueno, es que este que es verdad. Que este lo había mandado yo a... Aquí tiene que llegar. Pues, hombre... Me podría hacer un altarcillo, un templecillo aquí de matadores también. Irme reclutando ballesteros. Bueno, pues que cuatro turnos. Mucho... No, no me viene mal este punto para reclutar ahora que lo pienso. Ahora mismo. Vamos a alternar con algún señor de las runas de estos que tengamos. Este que es free. Se reclutan de tres en tres. No es una cosa que me haga mucha gracia. No, nos falta... Si tuviéramos la provincia sería otra cosa. Eh, eh... Esto sí lo quiero hacer. Vale, el siguiente turno va a ser peligroso. Hay mucha gente suelta por aquí. Tengo este asentamiento que me lo van a reventar. Estoy casi seguro. Incluso este también me lo pueden reventar. Lo importante es recuperarlos rápido. Tal cual caigan, pues llevarlos otra vez. Podría unir estos dos ejércitos por un lado también. Tengo esta gente aquí entre medias metida. Está la cosa un poco jodida, la verdad. Me puedo hinchar a más... A más... Una runa de la furia. O si no, me lo agarro un poco. No sé, voy a... Me he gastado bastante, pero yo es que creo que al final... Objetos buenos me he crafteado unos cuantos. Y hasta que no tenga algunas cosas más... Lo más interesante es craftear cosas de estas. Toda esta gente indemoralizable, como unos campeones. No me suena mal tener gente indemoralizable por los sitios. Bueno, el clan Morse ha echado bomba de humo y se ha ido. Ahora el problema lo tenemos con los goblins. Y lo tenemos... Bueno, Gringor está jodido. Yo no sé si Gringor estará en guerra con alguna facción... Que yo desconozco cuál será. Y le están petando a Gringor. ¿Alguien le está petando también a Gringor? A ver, yo me he cargado los ejércitos ahora también. Joder. Aquí vienen los cuatro, macho. Bueno, cuatro es una mierda, sinceramente. Comparaos con mi... Comparaos con mis hermanos, todo esto es chatarra. Pues hombre, si es de gratis... Hostia, no es de gratis. Me han matado tres matadores. Madre mía. Bueno, el ejército de Hungrina ha perdido mucho. Pero aún así es worth it. Porque son cuatro ejércitos asquerosos de estos. Es la ventaja de que los dos reyes vayan juntos. Sí, alguien le está dando cera a Gringor, me parece. Yo no sé si era del clan Esi, incluso. Una facción menos del imperio. Bueno, estamos... Estamos remontando. Una espada del tormento también por ahí ha caído. Bueno. De todas formas, chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí. En este momento del episodio. Principalmente porque... Han echado bomba de humo algún... Bueno, los Skamen han echado bomba de humo. Creo que el Clan Esin... Debe estar en guerra, ¿no? Con... Bueno, pues... Entonces no sé quién coño... El Clan Esin, de hecho, está jodido. ¿Qué será? ¿La facción de Malus? ¿O los últimos defensores? No sé quién puede llegar por detrás. Vamos a ver la facción de los Piles Verdes, simplemente. Así es más fácil. Pero ¿quién le puede estar petando a parte de ello? ¿O eso? ¿O es que están jodidos en general? Los Altos Elfos, puede ser. ¿Pero han llegado los Altos Elfos por algún lado? ¿O es que tienen asentamientos... Porque... A ver, Ibrez... Ibrez no creo que esté ya, ¿no? Aquí. No lo sé, pero... Alguien le está pateando también un poco. A ver si van a ser mis... Queridos amigos de los Reinos Fronterizos. Que no confío nunca en ellos. Pero a lo mejor están haciendo trabajo silencioso. No lo sé. Están jodidos los Piles Verdes de Gringor, ¿eh? Incluso diría que... Si me lo curro... Les puedo dar en la boquita bastante ahora. Pero bueno, chicos. Tampoco nos podemos flipar mucho. Porque si seguimos... Con los Scam en Pululando. Y todavía tenemos bastante Goblin Nocturno, parece... Por matar. Hay unos ejércitos que estaba por aquí... Que no sé dónde ha saltado. También. No lo sé. No lo sé. Pero el Imperio supongo que es que están en la mierda. Joder, es que... Fíjate. Los Conte Vampiros han comido todo. Como siempre. Belegar está a punto de caer, me parece. Ocarakizor. A ver, tal o temprano... Va a haber que pegarse también con el Clan Skryer. Y el Clan Skryer es mucho más peligroso... Que el Clan Mors. El Clan Mors está spameando muchos ejércitos. Y es poderoso. O sea, es un rango de fuerza muy alto. Pero diría que el Clan Skryer... Como te puede tirar las putas bombas nucleares... Tiene mucho más peligro. Las mecánicas de campaña creo que del Clan Skryer... Y las unidades esas exclusivas que tienen... Son muy muy jodidas. Entonces... Tal o temprano vamos a tener que pelear con el... Con el Clan Skryer. Y joderles. Eso sí. Si me puedo quitar ahora... O seguir avanzando con mis ejércitos... Tengo que sacar matadores... Todo el rato. En todos lados. Debería hacer alguna acción de héroe con esto. Con este tío. Y nada, chicos. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Un técnico placer, como siempre. Estamos tachando agravios. Poquito a poco. Los barbas largas... Nos siguen dando un poco la turra. Pero bueno, poquito a poco... Pues vamos ahí, ¿no? Vamos trabajando en ello. Y esperemos que podamos... A ver, la zona de guerra está siendo muy intensa... En lo que es esta línea, ¿no? En esta franja. Sí, a ver si pudiéramos pelear un poquito más... Y avanzar... Hacia algún sitio que nos permita... Estar un pelín más cerca de... Del final del túnel. En el que nos hemos metido un poco, ¿no? Pero bueno, eso ya será en otro episodio. Espero que hayáis disfrutado de este episodio... De la campaña de Karakadrin. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!